¡Suscríbete! 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 Haceme la que sí, si no te gusta que yo diga sí Cuando yo digo que sí, hace que lo estoy ya se moja Te hago así, a ver, si te tiro tanto la contaba Tiro la de barro y en la segunda barra ya ni a mí me acotaba Ve como te cagás, que te pensás, que no lo hago a diario Que te pensás, guacho, que no te voy a hacer comer barro Pero yo te hago comer el elemento, por eso lo hago y le cuento Me estaba acotando a él, porque acotando a vos perdemos el tiempo Pero ganamos otro al mismo tiempo A con el momento, rap, yo te disecto Te dejo en frente de todo como un gil Y no te diste cuenta que entro al crimen Eso que tengo la afinidad de un monje saulín Sí, sí, otra vez, yo también digo tú sí Pero es negativo, porque hace rato todos punta te ganaron el partido Hay una respuesta que vos te vas a doner y es el chico Lo uno puede hacer, si vos sos del barrio o lo de mi barrio vos te haces mujer Sí, sí, decime que sí otra vez Sí, decime que sí te vas a perder Sí, compa, vas a preguntar de dónde sale el crimen y me sacotes Y si no lo ves al crimen porque sale detrás de la capa de Harry Potter ¿Qué te pensás? Que no la contaba, que más en mujer No conté lo que a vos te pasaba No conté lo que a mí me sacaste a nadie te hacer Le dijo decime sí si vas a perder Y dije que sí Ya no hay nada más que hacer No Esto se trata de componer, de proponer El programa pone sin componer ¿Sabés qué pasa? Que estás perdido Si entra el crimen en el sonido Dije sí porque es un sí Y nunca voy contra lo mío Sí Lo digo sí en el sonido Y si vos decís que no porque la perdiste Está partido Lo que vos hacés para mí no es increíble, él estaba en la capa de Harry Potter porque la batalla es invisible, nadie lo escucha, para mí no es visible, lo que vos hacés es copiarme retines. Copiarme retines, que la batalla estaba invencible, vas a preguntar de dónde salen mis sacotes invencibles, ve cómo lo hago, compa, que me vas a ganar, si no fuera por tu compa, sé mi voz, no llegás. No llegás y hablemos, hola, ¿cómo estás? Nos vemos, en un segundo ya no estás, qué bueno, así se cierra la estructura, freno, voy intentándose bueno, yo siendo los siempre a pleno, siempre a pleno. Escúchalo al tarado, hola, ¿cómo estás? Yo reganado, vos contá a nosotros reñegando, encima así, siempre acotando, traelo a tu copa, que en mi barrio corto mami. Decisión de jurados, a la cuenta de 3, 2, 1, pasa Chete, el joven blanco.